Lunes, en los últimos capítulos de La Promesa. Está viva, y su hija también. Quiero que lo comas todo, ¿está bien? ¿Habrá alguna esperanza para Reyhan? Igual que usted, yo también podré lograrlo. Haré lo mismo que hizo en su embarazo. Seguiré cada uno de sus consejos. Queremos escuchar cómo fue su experiencia. La Promesa, últimos capítulos por Bolivisión.